Y hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal El día de hoy vamos a enseñarle algo bastante fácil, bastante sencillo Y es a eliminar Windows después de haberlo instalado en nuestra Mac En este caso tenemos Windows 10 instalado, hicimos un video anteriormente Por si quieren saber como instalar Windows de manera nativa, de manera oficial En su sistema operativo Mac OS o en un ordenador Mac Pues ese video se lo voy a dejar en una tarjetita Y en caso de que lo tengan instalado y anden buscando como eliminarlo Pues aquí les va la solución, es algo bastante sencillo, no tiene complicaciones Así que vamos a esto Antes de continuar con el video quiero hablarte de casefund.com En esta página vas a poder encontrar licencia para todos los softwares en todos los sistemas operativos Ya sea para Windows o para Mac OS Aquí encontrarás licencia para activar Windows 10 y posteriormente podrás actualizar de forma gratuita a Windows 11 También podrás encontrar licencia para cualquier versión de Office, incluyendo Office 2021 y Office 365 Lo mejor de todo es que lo vas a poder encontrar a un precio bastante asequible Y si agregas este cupón que te está apareciendo en pantalla y también estará en la descripción de este video Tendrás un descuento aún mayor Solo tienes que buscar y elegir la licencia que quieres comprar Seguido de esto aplica el cupón para que veas la rebaja aplicada de forma instantánea Ahora solo debes completar el trámite de pago y te sugiero que utilices Paypal para poder hacer esta transacción Al recibir la licencia de Windows para poder activarlo simplemente ve a la parte de configuración Y en el apartado de sistema vas a ver la opción que dice activación Haz clic en la parte que dice cambiar clave del producto y listo Básicamente esto sería todo Te dejo más información en la descripción de este video Y bien chicos hay varias maneras de poder eliminar este sistema operativo Yo en este caso no le voy a mostrar que lo tengo porque sería reiniciar la computadora Pero vamos a ver que una de las formas de poder eliminar Windows de nuestra Mac Es haciendo lo siguiente Vamos a ir al menú Vamos a ir acá donde están las utilidades del disco Y vamos a ver que aquí tenemos el Bootcamp Que es el que nos permite utilizar Windows en Mac Aquí le podemos dar clic en la parte que dice borrar Vamos a elegir entonces en este caso el formato que le queremos dar Por ejemplo EdFat Y le damos en borrar Pero de esta manera no es una forma oficial de poder hacer esta eliminación Para no hacer el video tan extenso vamos a hacer lo siguiente Vamos a cancelar todo esto Vamos a ir nuevamente al Launchpad donde están todas las aplicaciones Vamos a buscar el Bootcamp Que por acá lo tenemos que sería el asistente de instalación de Windows Al darle clic en la parte que dice continuar Vamos a ver que va a encontrar una partición que ya contiene el sistema operativo Windows Y nos dice que se va a eliminar de forma permanente el volumen de Windows Y todos los datos que tenemos Así que si tienen alguna información importante en esa partición Es recomendable que la guarden porque se va a eliminar Vamos a hacer clic en la parte que dice restaurar Aquí nos va a pedir la contraseña Una vez pongamos la contraseña vamos a ver que va a empezar el proceso de eliminar esta partición En conjunto con el sistema operativo Windows Y todos los datos que contenemos en él Aquí como pueden notar nos dice que ya se está restaurando el disco Vamos a esperar unos cuantos minutos hasta que se complete esta operación Aquí nos da este mensaje donde nos dice que la partición ya está eliminada La partición para Windows se eliminó Y ahora el disco solamente tiene un único volumen Le damos en la parte que dice salir Ahora si vamos nuevamente a la utilidad de disco Vamos a ver chicos que ya no tenemos la partición del bootcamp Sino que ahora tenemos la partición donde se encuentra alojado el sistema operativo Mac OS De esta manera ya no tenemos Windows instalado Es una manera bastante rápida y oficial de poder eliminar el Windows que hemos instalado Básicamente esto era todo lo que les quería mostrar Espero que el video les haya gustado Como les dije hay diferentes formas de hacerlo Específicamente tres Sería eliminar el volumen por acá cuando nos aparezca También lo podemos hacer a través del modo de recuperación Como si fuéramos a formatear nuestra Mac Y esta que es la manera más fácil a través del propio asistente bootcamp Si tienen alguna duda o algún comentario lo pueden dejar por acá debajo Que yo con gusto les voy a estar respondiendo Suscríbanse chicos Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video Nos vemos en una próxima entrega